Bueno, pues tenemos un tema más, un tema más, si viene mi canal, sonido a las calaboz, en este programa para dedicar bastante música rica, bastante música sabrosa, vamos a dedicar este tema sabroso para todas las chicas, y como les encantan las cumbias, y que mejor, esta cumbia que tenemos listo y preparada, a dedicarse al famosísimo Boricuba, que ya está pedo, creo, en Boricuba, en este sitio, en este lugar. Una cumbia, una cumbia sabrosa, de esas cumbias que como les encantan a mi amiga, famosísima Grisel, y toda la banda que nos acompaña, nos dicen, cumbia, ajá, ajá. La pasión La pasión Oye, oye, el tambor, vamos negra a bailar, en la gaita, mi amor, vamos negra a gozar. La pasión Oye, oye, el tambor, vamos negra a bailar, a gozar la gaita, ahí no va, venga los sabrosos, estamos en las siete primaveras, de chamaco bizcocho, el tambor, que hizo la voz, mancho de tomico, mancho de tomito, morooma, volcánico, alasca, y la pasión, y mi carnalita dig陳i Zoran, Zoran, azara, ajá, ajá, El huevo de las biches Allá nos vemos El domingo el huevo Dice así Esas son las que usan el gris Y toda la laguna Ahí con la pasión Oye, oye el tambor Vamos negra a bailar En la gaita mi amor Vamos negra a gozar ¡Vale cumbia! ¡Vamos a bailar el sabroso! Señoras y señores Estamos haciendo la música Estamos haciendo el sabor Aniversario de la frecuencia Vamos negra a gozar La pasión La pasión Es otro nivel ¡A gozar la laguna! ¡Ey nomás! ¡Dice ahí nomás! ¡La chola! ¡Dice ahí nomás! ¡Dice ahí nomás! ¡Dice ahí nomás! ¡Dice ahí nomás! Dale nomás! ¡Ricura, ricura! 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 ¡Ricura, ricura!